Hola amigos, Rosario me pregunta sobre el ayuno seco y qué opino sobre él y la utilidad que le doy. El ayuno seco es ayunar sin ingerir nada, ni sólido ni líquido, tampoco agua. Y sobre eso va a tratar el vídeo de hoy. ¡Empecemos! ¿Qué es el ayuno seco? Pero sí, te voy a contestar porque me gusta contestaros y me gusta contestaros si he practicado ese tema, si conozco de forma testimonial ese tema. Y quiero hablaros con sinceridad desde mi experiencia personal, porque estudios sobre los ayunos hay tan pocos. Y es curioso cuando es una práctica que se hace desde hace tantos siglos y con tantos fines diferentes. Pues de los ayunos apenas hay. Sobre el ayuno seco, Alexis Suborín, creo que se pronuncia así, bueno os pongo un pantallazo de su libro, en la curación por el ayuno, él es un ferviente defensor del ayuno seco y además pone diversos ejemplos testimoniales de pacientes suyos que se han curado con el ayuno. Y bueno, me he puesto aquí en la distancia para que sepáis, he estado dos semanas de ayuno intermitente por el día tomando solo agua hasta el atardecer, que ingería algo, lo que me apeteciese, líquido y sólido y luego continuaba con solo agua. O sea, solo ingerí una vez al día y luego, bueno, algo más de dos semanas y luego he estado tres días ingiriendo nada por el día, ni sólido ni líquido, lo que se considera ayuno seco y solo al atardecer he ingerido por el día y por la noche nada, ni tampoco agua. Y ayer y hoy, o sea, llevo ya, si serán las 5 o 6 de la tarde, pues llevo 46 horas sin comer ni beber nada. O sea, he estado haciendo primero ese ayuno intermitente con agua, luego de pocos días el ayuno intermitente seco y llevo dos días casi, faltan dos horas para que sea 100% ayuno seco sin comida ni bebida. Y me pongo aquí para que me veáis, me puedo mover, tengo energía, me siento súper bien. Entonces os hablo desde mi experiencia, pero atención, el ayuno seco es un tema muy, muy delicado. Los ayunos de por sí no todo el mundo puede hacerlos y por ello hice el vídeo sobre, digamos, quiénes no deben de ayunar y que en esos casos qué es lo que pueden hacer, como un ayuno intermitente o cosas así como hacerlo y hablando de un estudio científico, pues el ayuno seco es todavía más delicado. Es algo que yo no se lo aconsejo a cualquier persona ni para atrás. Tienen que ser personas que ya han practicado muchos ayunos o con una atención muy especial de personas muy experimentadas en el ayuno y mejor todavía si tienen estudios de medicina. Eso en primer lugar, o sea, no es algo para hacer a la ligera. Yo ayunos secos he hecho pocos y los he hecho cortos. El más largo ha sido de más de siete días, siete días y medio, siete días y pico, en que no comí ni bebí nada. Y durante esos siete días cogí el coche, bueno, daba de mamar a mis hijos, aunque ya eran grandes y comían otras cosas, pero los dos mamaban. Cogí el coche, fui a Madrid y di una ponencia, hice mi vida normal, puedo decir que no. Sí hice muchas cosas, pero sí estaba bastante más tirada. Y de hecho, la primera vez me costó bastante, porque empecé queriendo hacer un ayuno seco y por la noche dije, tururú, yo bebo y mañana lo empiezo. O sea, me costó. En cambio, a ver, me voy a acercar ahora. En cambio, ahora, este otro que llevo estos dos días y los días anteriores, ayuno intermitente seco, no es que no me esté costando, es que nada de nada, nada de nada. O sea, estoy haciendo las mismas horas de trabajo que hago cualquier día, acostándome a las mismas horas y levantándome a las mismas horas que cualquier día, haciendo exactamente todo igual. Si noto diferencias, lógicamente, noto la lengua, pues tiene color un poco blanco o hacia el fondo hoy tiene más que ayer, pero tampoco es algo, no tengo olor corporal, sí orino, pero orino muy poquito y más oscuro, no tengo molestias de nada, no me he mareado, sí me noto, pues la piel algo más seca, pero a la vez muy suave, pero como más arrugadilla. Y si he adelgazado, pues no lo sé, no me acuerdo, pero algo menos de un kilo, o sea, tampoco algo muy extremo, ¿no? Y en estos últimos días, no solo de ayer y hoy. Entonces, es mi caso y no es lo usual, no sirvo como ejemplo, sirvo como ejemplo de a dónde se va cuando uno sigue una práctica. Mi cuerpo está entrenado a no ingerir o a ingerir muy poco. Cuando yo ingiero, son alimentos muy, muy puros. Ni me acuerdo el año, la última vez que tomé un café o que tomé un té, algo con teína. Chocolate sí puede haberlo tomado más tarde, pero también hace mucho. O sea, no es algo que ingiera. Tampoco ingiero, bueno, productos animales, ese ya, ahí se quedó. No, pero vamos, y carne, pescado, huevo, décadas. O sea, que hay cosas que no están en mi dieta. Bebidas de estas tipo, Fanta, Coca-Cola, pues tomaría de niña, pero es que ni tan siquiera luego ya de adolescente. No tomo, o sea, mi alimentación es bastante limpia y bastante ligera. No tomo medicinas, no tomo químicos en general, ¿no? Sí que no como todo biológico, de hecho es muy poco lo que como actualmente biológico. Se ha habido años que comía casi todo. Entonces, el efecto en mi cuerpo es otro. No tengo dolor de cabeza porque no tengo ni muchas toxinas en el cuerpo, ni el intestino con sucio. Entonces, como no está sucio, no me estoy autointoxicando. Entonces, ¿por qué se hacen ayunos secos o que metas hay? Si quieres que te diga la verdad, yo cuando los he hecho, los he hecho por varias razones. Una, por ese sentimiento de dependencia de la materia y un quererme conocer a mí misma. Entonces, es un, ey, ¿cómo es mi mente? ¿Cómo funciona mi mente? ¿Cómo funciona el tema del apego? Si descubro el entramaje que hay detrás de ese tema hasta el milímetro con el alimento, que es muy fácil el descubrirlo, igual que lo suele ser con la higiene, por ejemplo, con la estética. Cuando me afeité por completo la cabeza una vez, es la única vez que me he cortado el pelo, desde los 16 años, me la afeité por completo, pues ahí descubrí mucho cómo funciona mi ego con la estética, pues lo mismo, o con el juego de la no estética, pues lo mismo con el alimento. Entonces, sirvió mucho para ver cómo funciona el mundo del apego. Y si descubres cómo funciona el mundo del apego, desde el entramaje que hay detrás, en uno, en una de las cosas, lo entiendes en absolutamente todo lo demás de la vida. Entonces, pues para mí ha sido muy útil para el autodescubrimiento. También lo he hecho con fines místicos, espirituales. También a veces lo he hecho de un modo egoico espiritual, porque cuando he tenido ayunos secos, las experiencias místicas han sido más frecuentes y más intensas que sin hacer ayunos secos. Pero de eso también he descubierto después, con los años y tras hacer unos cuantos, que no siempre es así, que puedes hacer un ayuno seco o un ayuno con agua de los días que sea y no tener ni una experiencia mística, porque no es nunca lo externo, no es el ayuno, no es el estar en el campo o en la ciudad o en tu casa o frente a un río, lo que te da la experiencia mística es tu sentimiento interior, tu pensamiento interior, cuánto de concentrado está en la espiritualidad, tu mundo interior. Entonces, cuánto está tu atención, tu consciencia ahí, eso es lo que te ayuda a crecer en consciencia. Lo otro no. Y luego también se hace mucho como una forma de estrujar. Yo he leído libros, he leído a médicos que hablan de cómo con un ayuno seco la limpieza, la sanación del cuerpo es más rápida, pero ojo, cuando estás en cierto punto, si tu cuerpo está debilitado, te puede debilitar mucho más y ser un desastre. Entonces, pero cuando un cuerpo, el mío es un cuerpo sano, podrá tener sus pequeñas cositas, que es una muela empastada, que es una minivariza atrás, cositas así, pero que no, que si es un cuerpo sano, cuando hace un ayuno seco, esas pequeñas cosas se limpian más. ¿Por qué? Porque se quita todo de las piernas, de los brazos, y se centra todo en los órganos internos, el cuerpo se centra en expulsar todas las células dañinas, el siguiente paso es la concentración en las células madre y luego la reproducción de células pero sanas. Lo que en el día a día normal reproducimos nuestras células y si están enfermas, los hijos nacen enfermos. Se dice, se dice, porque yo esto no lo he experimentado en un laboratorio y simplemente he confiado en ello, que se reproduce desde la sana. ¿Qué funciona? ¿Qué es efectivo? No lo sé. Sí he leído casos de gente que le ha ayudado mucho, sí he conocido a gente que le ha ayudado y le ha sanado enfermedades. También he leído muchísimas críticas negativas de ella. Y lo que yo sí sé es que cuando yo los he hecho, siento bien haciéndolo, me siento bien, sobre todo después, y siento que tengo fuerza, siento que tengo energía y siento que tengo salud. Y creo que esa salud viene de un compendio de varias cosas. Mi alimentación en el día a día, los ayunos o limpiezas de órganos internos que tengo, la meditación que practico y la mente, los pensamientos armoniosos. De poco sirve hacer mucho ayuno si tu mente está en crítica, si tu mente está en negación. Así que, ¿eso te puedo decir de los ayunos? Yo sabéis que estoy dispuesta a que si alguien está haciendo algún estudio, quiere hacer algún estudio, yo me ofrezco como cobaya, o sea, no tengo ningún problema. Pero, ¿veis? Llevo dos días con un ayuno seco. De aquí estoy tan campante. Tengo un poco menos de saliva en la boca, aunque tengo bastante saliva, pero estoy tan campante. ¿Que sea bueno o perjudicial o beneficioso o mejor o peor para ti? No lo sé. ¿Que recomiendo los ayunos secos? No los recomiendo, ni tampoco los desaconsejo y digo que no. Solo digo que atención, porque puede ser algo muy fuerte si tu cuerpo está muy intoxicado o puede ser algo que te va a crear muchos pensamientos en la cabeza y te va a crear mucho sufrimiento o mucha ansiedad y luego cuando salgas te vas a poner a comer como loca o a beber y eso te puede crear un verdadero problema físico. Si no sales y entras al ayuno con suavidad y de un modo cuidado. Y cuando dejamos de ingerir y empezamos a ingerir, se ingiere mucho de golpe, se pueden estresar los órganos, se pueden segregar en exceso de una serie de componentes del cuerpo fisiológico, del trabajo interno del cuerpo, que nos pueden llevar incluso al fallecimiento. Entonces, entonces, pero yo me siento bien haciéndolos, siento que me vienen bien, soy una persona sana, no creo que sea casualidad, no creo que aquí hay casualidad, creo que todos son causalidades, acción-reacción, causa-efecto, y sí puedo decir que es posible, es posible conmigo y es posible con muchas otras personas. Más no puedo decir, lo siento, no quiero hablar por hablar, no quiero tampoco defender una filosofía, hay cosas a favor, cosas en contra, y en cada uno actúa de un modo personal, de un modo muy concreto, y cada uno hemos de aprender a estudiarnos y vernos. Pero lo que sí te aconsejo, es que empieces de a poco, que si quieres hacer un ayuno seco, no te metas en muchos días. Y en primer lugar, tienes que tenerlo muy, muy claro, lee mucho, lee todo lo que puedas, este libro que os he comentado del ayuno, y otros tantos, porque lo más valioso de todo, es la fe. Si uno cree con toda su intensidad en algo, es sorprendente, cómo actúa la vida, respecto a ti, en comparación con otra persona que no cree en eso, y hace ese mismo acto que haces tú. Si tú estás tomando una naranja, pensando que te vas a sentar fatal, es más probable, que te siente mal a ti, mientras que a otra persona que no piensa eso, y piensa, wow, esto es todo luz, le va a sentar mejor. Entonces, la fe es un punto muy importante. Y, bueno, espero, ya sé que no puedo aclarar, posiblemente no he aclarado mucho, no he dado mucha información, pero, si te puedo asegurar, que he sido sincera, desde mi experiencia, y desde mis sentimientos, y desde cómo yo lo vivo. y si te gusta, que sea sincera, y si te gusta, que conteste a las preguntas que me hacéis, y demás, pues ya sabes, pincha me gusta, comparte este vídeo, suscríbete a mi canal, pinchando a la campanita, y así siento que me apoyas, y súmate al movimiento, amor y vida, que es un movimiento, basado en el amor, un movimiento que ama la vida, que respeta la vida, y que quiere ser sincero y coherente, consigo mismo, y con los demás. Te espero la semana que viene. Chao. Ah, y estaros atentos, porque dentro de poco, os traeré una sorpresita, que espero que os guste mucho, pero que a mí me está creando, mucha ilusión, me está dando mucho trabajo, pero creando mucha ilusión. No os lo perdáis. No os lo perdáis.